Iglesia Marcial 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 Y el domingo por la tarde me pongo ya a cantar Ella me dice, bendito, vamos a vacilar Y a la vez que la veo, ella no tiene que suspirar Arena que broca, arena que broca Y el fondo del mar Me dicen que tú te llamas a Cana María, bella del mar Me dicen que tú te llamas a Cana María, bella del mar Yo la busco, yo la busco, yo la busco y yo la encuentro Bendito, ¿dónde estará? Me dicen que me encontraron a Cana María, bella del mar Me dicen que me encontraron a Cana María, bella del mar Y el fondo del mar Arena que broca, arena que broca Y el fondo del mar Me dicen que tú te llamas a Cana María, bella del mar Me dicen que tú te llamas a Cana María, bella del mar ¡Viva! Marcial Reyes Cuarta Marcial A los 90 años como suena, compadre Saludos a Rogelio y a Pedraza Original de él Original de él Y el dormido por la tarde, y el dormido por la tarde Me pongo a cogercia Que dicen que tú te llamas, Carmen María de Yalumbar Que dicen que tú te llamas, Carmen María de Yalumbar Arena que brota, arena que brota, el fondo del mar Que dicen que tú te llamas, Carmen María, reina de mar Que dicen que tú te llamas, Carmen María, reina de mar Juega, Marcial Reyes, ahí nomás